salvados por la campana el ayer y hoy de los protagonistas de la popular serie de los 90 hola gente linda les saluda andrea bienvenidos a la tica channel y hoy les hablaremos de salvados por la campana la popular serie estadounidense de nbc estrenada a finales de la década de los 80 que cuenta la historia de seis muchachos en el colegio bayside se estrenó hace 31 años veremos cómo han cambiado los actores detrás de sac jesse ac kelly speech y lisa suscríbete para que te unas a nuestra familia y dale clic a la campanita notificaciones y así te avise cuando subamos nuevos vídeos de 1989 a 1993 un grupo de muchachos acompañó a toda una generación y les dejó buenos recuerdos de la época escolar considerada por muchos como una de las mejores salvados por la campana o say bay de bell en inglés con cinco temporadas y 87 episodios es una serie estadounidense que narra la vida y travesuras de sac kelly slater jesse y lisa y scrish bajo la supervisión del director del colegio el señor bell d es gracias a esta sitcom de nbc que se abrió el camino para shows como das on creed o diosie al explorar temas con los que los jóvenes generalmente se enfrentan marc paul goslan elizabeth berkeley mario lópez tiffany amber thyssen dustin daimon y lark borges eran los protagonistas que daban vida al grupo de estudiantes del instituto bayside el éxito provocó proyectos como telefilmes y un spin off ambientado en la universidad que solo duró entre 1993 y 1994 luego de tres décadas desde su estreno se anunció el revival de la serie con antiguos y nuevos personajes en el thriller del revival jesse es ahora consejera en el instituto e impide que el hijo de zach mc morris protagonizado por michelle hawke le suministre pastillas a su compañera daisy protagonizada por jasquiri velasquez también se ve slater en un baile escolar con un guiño a su época de estudiantes así como varias secuencias con la nueva generación de alumnos del instituto del elenco solo lópez y berkeley confirmaron su participación en el proyecto más tarde se asumió marc paul gosla que regresará por tres episodios y ocupará del rol de productor ejecutivo la ficción aún no tiene fecha de lanzamiento mientras esperamos más detalles les contamos qué pasó con los protagonistas tras la final del show en 1993 zackarysac morris era un muchacho que solía meterse en problemas pero siempre lograba salirse con la suya solía contarle al público sus planes y así integrarlos a sus aventuras tras la serie mar por gosla continuó trabajando en la pantalla chica fue el detective john clare desde el 2001 hasta el 2005 en el drama policíaco en ypd bloom coprotagonizó junto a jina davis commander in chief entre otros proyectos ac slater es el chiquillo que ha viajado por todo el mundo debido al trabajo de su padre era un oficial del ejército al inicio quería competir contra zach pero luego se vuelven amigos mario lópez es el que más atención mediática ha despertado en comparación a sus compañeros del elenco ha sido actor en películas telenovelas presentador de televisión bailarín entre otros jessie hispano la muchacha feminista y progresista interesada en sus estudios vecina de zach y la mejor amiga de kelly elizabeth berkley se centró en producciones de serie b hasta que en los últimos años ha vuelto a sumarse con éxito a series de televisión especialmente así es a miami y de el world casada con el artista rick laurin en 2003 berkley dio a luz al su hijo en 2012 participó en la temporada 17 dancing with the stars quedando en sexto lugar la simpática kelly kapowski líder de los polvistas mantiene en vilo a zag y a izi en la primera temporada tiffany amber tyson continuó con la actuación entre 2015 y 2017 presentó brevemente su propio programa llamado dinero tiffany's en cooking channel e invitó a varios de sus coprotagonistas de salvados por la campana a su programa la fashionista alisa turol era un poco pretenciosa pero no doble en el fondo lark boris ha tenido roles en varios programas de los 90 incluida al príncipe de veler desde entonces ha estado mayormente alejada de la actuación ha escrito tres libros no ha participado en los reencuentros con sus ex compañeros de rodaje es chris powers es el mejor amigo de zach ivy y muy inteligente en sus estudios dancing diamond apareció en reality shows y concursos como celebrity boxing 2 de wick sling y celebrity club recibió muchas críticas por parte de sus compañeros reservados por la campana por ventilar pasajes en behind the bell detrás de la campana fue condenado a la cárcel en 2015 por herir con arma blanca a un hombre entre otros conflictos con la ley cuéntanos qué recuerdos tienes de esta serie estos son los comentarios escogidos en nuestro vídeo de hoy participa comentando para que aparezcas en nuestro próximo vídeo suscríbete y se parte de nuestra familia si te gustó el vídeo dale like aquí abajito hasta la próxima